En el corazón de un mundo envuelto en tensiones y desafíos constantes, surgen historias que nos invitan a detenernos, a reflexionar sobre lo trascendental, sobre aquellos mensajes que, aunque provienen del pasado, resuenan con una urgencia renovada en nuestro presente. Hoy nos sumergimos en una de esas narrativas, un relato que nos transporta a un pequeño pueblo de la campiña yugoslava donde lo extraordinario tocó la tierra, transformando para siempre la vida de seis jóvenes y, con el tiempo, la de millones alrededor del mundo. Era un 24 de junio de 1981, una fecha que quedaría indeleblemente marcada en la historia de Medjugorje, un apacible pueblo en las montañas, cuya tranquilidad sería alterada por un evento que desafiaría la comprensión humana. Bajo el abrasador sol del verano, Iván Dragicevich, junto a Mirjana, Vika, Ivanka, Milka y Marija, se encontraban en la rutina diaria de pastorear ovejas. Lo que esperaban fuera un día común, se convertiría en el umbral a una experiencia celestial que cambiaría sus vidas y las de tantos otros. Frente a ellos, en la ladera del monte Potverdo, se materializó una visión que desafía la lógica, pero invita al alma a explorar los misterios de la fe. La gospa, como cariñosamente llamarían a la Virgen María, se reveló ante sus ojos jóvenes, vestida con un atuendo gris y un velo blanco que parecía capturar la esencia misma de la luz celestial. Su belleza era de otro mundo, y sus ojos, llenos de paz, ofrecían un refugio, un mensaje sin palabras que, no obstante, hablaba directamente al corazón. El impacto de tal encuentro no se limitaría a aquellos presentes en el monte. Como una chispa que enciende una hoguera, la noticia de las apariciones se esparció por Medjugorje y más allá, convirtiendo a este remoto lugar en un centro de peregrinación mundial. A pesar del escepticismo inicial, la fe de los videntes y la coherencia de sus testimonios encendieron una llama de curiosidad y esperanza. Los mensajes impartidos por la Virgen, centrados en la oración, la conversión, la paz y el ayuno, resonaron con una simplicidad y profundidad que desafiaban al mundo a mirar hacia adentro, a replantearse la vida desde una perspectiva de amor y sacrificio. Su llamado a la oración diaria, especialmente a través del rosario, se presentaba no sólo como un acto de fe, sino como un poderoso instrumento contra las adversidades espirituales y terrenales. La controversia no tardaría en surgir. La Iglesia católica, actuando con la cautela que caracteriza su aproximación a lo místico, aún no ha pronunciado un veredicto definitivo sobre las apariciones. Sin embargo, la resonancia de Medjugorje trasciende las fronteras de lo eclesiástico, tocando los corazones de quienes buscan un sentido más profundo en su existencia, una conexión con lo divino que parece eludirnos en el caos de nuestro día a día. Desde 1982, las apariciones de la Virgen María a Iván Dragicevic y otros jóvenes en Medjugorje revelaron un matiz aún más profundo y complejo, abriendo las puertas a un reino de mensajes que oscilaban entre la esperanza divina y las sombras de advertencias apocalípticas. La pequeña localidad de Medjugorje, ya transformada en un faro de fe, se encontraba ahora navegando las turbulentas aguas de las profecías sobre el futuro entregadas directamente por la Virgen a Iván. Estas revelaciones, teñidas con los colores oscuros de guerras venideras, cataclismos y una posible aniquilación de nuestro planeta, sembraron un manto de controversia que se extendió mucho más allá de las montañas de Yugoslavia. Iván, un humilde joven transformado en el portavoz de mensajes celestiales, se vio abrumado por visiones de devastación, guerras arrasadoras, hambrunas, terremotos y cataclismos que amenazaban con desgarrar el tejido mismo de la creación. La Virgen hablaba no sólo de estos terrores, sino también de un futuro donde la Tierra misma podría dejar de existir si la humanidad no tomaba un nuevo camino de conversión y cambio. La reacción de la Iglesia católica ante estas profecías fue de cautela. Sin rechazarlas abiertamente ni otorgarles su bendición, instó a los fieles a ejercer el discernimiento y la prudencia. Los debates teológicos se encendieron, polarizando opiniones entre quienes veían en estas profecías una continuación de la tradición bíblica y aquellos que las consideraban fruto de la imaginación o incluso manipulaciones peligrosas. En Medjugorje, la comunidad se vio dividida. Unos acogían las profecías con temor e incertidumbre. Otros las veían como una llamada urgente a la conversión, la oración y el ayuno, un esfuerzo colectivo para implorar la paz y la misericordia divina. Las profecías, lejos de ser meras predicciones del fin, invitaban a una introspección profunda y a un despertar espiritual. Y así, incluso cuando la guerra envolvía a Yugoslavia y Medjugorje se encontraba en el ojo del huracán, la fe de los peregrinos no flaqueaba. La esperanza de que la Virgen María, la Gospa, ofrecía protección y guía, se mantenía inquebrantable, un faro en medio de la tormenta. El debate en torno a las profecías apocalípticas de Medjugorje persiste, aún sin un pronunciamiento definitivo de la Iglesia. Pero para muchos, estas no son sólo advertencias del fin, sino un llamado a vivir de manera más consciente y plena, abrazando la oración, la conversión y el amor como pilares fundamentales. Antes de continuar explorando las profundidades de esta historia y sus enseñanzas, queremos invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si este relato de fe, esperanza y misterio resuena contigo, te animamos a suscribirte al canal. Además, te invitamos a unirte a nuestro grupo de Telegram, donde aún hay 20 lugares disponibles. Será un espacio para profundizar en estas historias y compartir reflexiones y experiencias. No pierdas la oportunidad de formar parte de este viaje espiritual. La historia de Medjugorje, con sus mensajes de luz y sombra, continúa inspirando a quienes buscan respuestas en un mundo en constante cambio. Acompáñanos en este viaje de fe y descubrimiento, mientras seguimos desentrañando los mensajes que, desde un pequeño pueblo en las montañas de Yugoslavia, han tocado los corazones de millones alrededor del mundo. El viaje de Iván Dragicevic al infierno durante una aparición de la Virgen María el 8 de septiembre de 1985 en Medjugorje representa un momento de profunda conmoción y revelación. No sólo para él, sino para todos aquellos que escuchan su testimonio. Esta experiencia transformadora pone de manifiesto la realidad del infierno, un lugar de oscuridad y fuego, descrito con detalles que evocan un profundo temor reverencial y una urgencia por la conversión. Iván, a la edad de 19 años, fue testigo de las almas atrapadas en un sufrimiento eterno, un destino que, según la Virgen María, espera a aquellos que se apartan de Dios y no se arrepienten de sus pecados. Esta visión del infierno no es sólo una advertencia sobre las consecuencias del pecado, sino también un llamado misericordioso a la conversión, a la vida según el Evangelio y al regreso al amor de Dios. La respuesta a este mensaje fue variada. Algunos lo encontraron demasiado intimidante, pero muchos otros vieron en él un llamado urgente y necesario a la conversión y a una vida más santa. Iván, por su parte, se convirtió en un ferviente evangelizador, dedicando su vida a compartir este mensaje crítico con el mundo, instando a todos a reflexionar sobre su vida espiritual y a buscar la reconciliación con Dios. La aparición del 8 de septiembre y su impacto trascendental convirtieron a Medjugorje en un epicentro aún más significativo para aquellos en búsqueda de redención, conversión y entendimiento espiritual profundo. Esta historia ha traspasado fronteras, inspirando a millones alrededor del mundo a reconsiderar su camino espiritual y a abrazar los valores del Evangelio, con la esperanza de evitar el destino eterno del sufrimiento y abrazar el amor y la misericordia divina. La narrativa de Iván y su viaje al infierno subraya la constante llamada de Dios a sus hijos, deseoso de salvar a cada alma y de invitarla a vivir en su amor eterno. La aparición del 8 de septiembre de 1985 es un poderoso recordatorio de que, a pesar de los desafíos y tentaciones de este mundo, la conversión y la vida en Cristo ofrecen el camino hacia la verdadera paz y felicidad. Ahora, queremos escuchar tu opinión. ¿Cómo este mensaje sobre la realidad del infierno y la importancia de la conversión afecta tu entendimiento de la fe y la vida espiritual? ¿Te inspira a hacer cambios en tu vida o a profundizar tu relación con Dios? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Prometemos leer y responder a las reflexiones más enriquecedoras, creando juntos un espacio de diálogo y crecimiento espiritual. Este es un momento para que reflexionemos colectivamente sobre las verdades espirituales que guían nuestras vidas y cómo podemos responder al llamado a la conversión con corazones abiertos y dispuestos. Desde 1981, Medjugorje ha sido un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, un lugar donde el velo que separa cielo y tierra parece adelgazar hasta permitir un diálogo directo con la Virgen María. Iván Dragicevich, junto con otros videntes, ha sido el conducto de mensajes celestiales que, aunque han disminuido en frecuencia, continúan marcando momentos significativos en el calendario espiritual de muchos, especialmente el 25 de cada mes. Los mensajes recientes de la Virgen se centran en pilares fundamentales para una vida enraizada en el bien, la oración, la paz y la importancia de la familia. La Gospa enfatiza la oración diaria, especialmente el rezo del Rosario, como herramienta esencial en la lucha contra el mal y como fuente inagotable de paz y consuelo para el alma. Este llamado a la oración no es meramente ritual. Es una invitación a unirnos, a través del silencio y la meditación, a una fuerza mayor que nos trasciende y nos conecta. La conversión personal, entendida no sólo como un acto de fe, sino como un proceso continuo de crecimiento y mejora, es otro tema recurrente en los mensajes de la Virgen. Nos recuerda la importancia de construir una sociedad basada en el amor y la justicia, pilares que deben empezar a consolidarse desde el núcleo familiar. La paz, ese anhelo universal que parece escurridizo en nuestro mundo contemporáneo, es central en los mensajes actuales de la Virgen. Nos invita a convertirnos en constructores de paz desde lo más íntimo de nuestros corazones y familias, expandiéndola a nuestras comunidades y más allá. Este llamado resuena con urgencia en un tiempo marcado por conflictos y divisiones, recordándonos que la paz verdadera comienza con la reconciliación personal y se extiende como una onda hacia todo el entorno. La familia, ese primer universo donde se aprenden y se viven los valores fundamentales, es destacada por la Virgen como la célula básica de la sociedad y de la Iglesia. Nos llama a fortalecer nuestros lazos familiares, a cultivar el amor, el respeto y la comprensión mutua, reconociendo que en el seno de la familia se siembran las semillas del futuro. Mediugorje sigue siendo un faro para millones en busca de renovación espiritual, un oasis de paz en el desierto de nuestras vidas aceleradas. A pesar de las controversias, el impacto de este lugar sagrado en las almas de quienes peregrinan hasta sus campos es innegable. Mediugorje se erige como testimonio del deseo inquebrantable de la humanidad por conectar con lo divino, por encontrar respuestas, paz y dirección espiritual. En un futuro incierto, el mensaje de la Virgen María en Mediugorje permanece como un faro de esperanza. Nos recuerda la relevancia eterna de la oración, la paz, la conversión y la familia. Estos valores, impartidos desde las apariciones iniciales hasta hoy, continúan guiando a individuos hacia una existencia más plena y auténtica, arraigada en el Evangelio. La historia y el legado de Mediugorje, más allá de ser un capítulo en la historia de la Iglesia Católica, es un recordatorio vibrante del cuidado y amor maternal de la Virgen María por todos sus hijos. Un llamado a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, en búsqueda de la verdadera felicidad y paz. Nos encantaría conocer tu perspectiva, cómo impactan estos mensajes en tu vida. ¿Encuentras en ellos una guía para tu camino espiritual? Compártenos tu experiencia en los comentarios y responderemos a las reflexiones más inspiradoras. Mediugorje nos invita a todos a una profunda reflexión sobre cómo vivir una vida que refleje los valores de amor, paz y unidad que la Virgen María nos transmite. Gracias por acompañarnos en este viaje por Mediugorje, un lugar que desde 1981 ha sido testigo de apariciones marianas que han tocado la vida de millones alrededor del mundo. A través de los mensajes de la Virgen María hemos explorado temas universales como la oración, la paz, la conversión y la importancia de la familia. Estos mensajes, que resuenan con la misma fuerza hoy que en el momento de su primera revelación, nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y a buscar una existencia más plena y arraigada en el amor y la compasión. Antes de despedirnos, quería agradecerte sinceramente por ver este vídeo. Tu tiempo y tu búsqueda de entendimiento espiritual son profundamente valorados. Pero, antes de decir adiós, tengo algo más para compartir contigo, este otro vídeo increíble. Lo que vas a descubrir en él te sorprenderá y enriquecerá aún más tu jornada espiritual. No pierdas la oportunidad de explorar más historias y mensajes que tienen el poder de transformar. Haz clic en el vídeo en la pantalla ahora. ¡Nos vemos allí!